Año de 1900 Anduvo tienda por tienda Buscando tinta y papel Para escribirle una carta A su querida Isabel Cuando el gobierno llegó Todos venían preguntando ¿Dónde se encuentran canales? Que lo venimos buscando Una mujer tapatía Fue la que les dio razón Ahorita acaba de entrar Váyanse sin mi nación Después marcaron el alto Quitando los federales Vive el supremo gobierno Muera Benito Canales Salió Benito Canales En su caballo retinto Con sus armas en las manos Peleando con treinta y cinco Pero el padre capellán No lo dejó maldecir Hijo si tomas las armas Yo también debo morir Los rurales lo apresaron Llevándolo a su ruato Al despedirse del padre Lleó Isabel su retrato Luego formaron el cuadro Y no quiso ser vendado A la derecha del padre Ahí quedó bien fusilado Ya con esta me despido A pie de verdes rosales Aquí termina el corrido De Don Benito Canales De Don Benito Canales